Esto pasó ayer a las seis y media de la mañana, pero se dio a conocer en las últimas horas. Este hombre estaba en su camión, un camión que usa para hacer un reparto de mercadería, cuando fue abordado por tres delincuentes que habían llegado con un surán negro, aparentemente robado. Los delincuentes lo amenazaron, le robaron sus pertenencias, entre otras cosas un celular y su billetera. Dos se escaparon arriba del auto, pero uno quedó rezagado. Y es ahí cuando lo empezó a perseguir este hombre que fue la víctima del asalto. El delincuente aprovechó que pasó justo el 314 por acá, por la calle Hipólito Yrigoyen, al 800. Y en ese momento la víctima lo entró a perseguir también arriba del colectivo, lo bajó a los golpes y lo puso en la caja que tiene la camioneta en la parte trasera. Y así lo trasladó hasta la comisaría segunda de Martínez, en donde este delincuente por algunas horas quedó detenido. Como decíamos, un caso de justicia por mano propia, en donde esta víctima decidió atrapar al ladrón que le había robado, pero lamentablemente no pudo recuperar sus pertenencias.